¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Buenas noches, León. Buenas noches, Rafael. Bienvenido, Rafael. Oye, pues es un momento muy apasionante para dedicarse a la seguridad, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Cuéntanos un poco de lo que hacen en VU, por favor. Mira, VU es una empresa, una startup que nació hace 13 años en Argentina. También Argentina. También Argentina, con el objetivo y la visión principal de poder tener o guardar y salvaguardar la identidad digital de las personas sin crear fricción a las personas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tú puedes tener una identidad digital muy robusta, con muchos niveles de seguridad, pero que lo puede usar cualquier persona de cualquier edad, de cualquier estrato, de cualquier momento, ¿no? Si en algún momento tú has hecho alguna transacción, sobre todo bancaria, que el sector financiero en el mundo es el más protegido, hay veces que tienes que poner tu clave, el token físico, otra vez tu clave, un número, bueno, tienes que hacer varios pasos. Y a veces para uno que está en este tema de la tecnología es complicado, difícil y enfadoso. Imagínate una persona que no tiene una noción tecnológica, ¿no? Entonces, el objetivo de VU es tener esa identidad cuidada, robusta, con niveles de seguridad muy altos, pero que lo puede usar cualquier persona como utilizas Facebook, como utilizas Twitter o como utilizas WhatsApp, etcétera, ¿no? Ese es el objetivo de hoy de VU, junto con la prevención de fraude, ¿no? Claro, aquí tenemos incluso en su blog, estamos viendo las tendencias 2020. ¿Se cumplieron, Rafael? ¿Superaron las expectativas? ¿Cómo veían también en ese momento y sobre todo ahora cuáles son las demandas para ustedes? El 2020 fue un año especialmente, digamos que, su géneris. Vino a romper muchos paradigmas. La pandemia en tecnología vino a romper el paradigma de que teníamos o que podíamos estar conectados a distancia. Sí, y te pongo un ejemplo muy sencillo. Durante, antes de la pandemia, no sé cuántos, pero había cerca de 70, 80 vuelos México-Monterrey, Monterrey-México. Porque lo clásico es que tomaras el vuelo de las 6 de la mañana, llegabas a Monterrey, tenías tus juntas, y te regresabas en el vuelo de las 8 de la noche. La cantidad de vuelos ha bajado, ¿por qué? Porque durante la pandemia que no hubieron esos vuelos, no había la posibilidad de moverte entre ciudades, todo se hizo digital. Entonces, las organizaciones ya aprendieron a tener reuniones digitales, con proveedores, con empleados, con socios, con todo tipo de personas, ¿no? Ese es uno de los paradigmas que rompió la pandemia. No todo es malo con la pandemia. Entonces, fue un año muy frutífero para organizaciones como BU, porque ahora era más importante tener la seguridad que la persona que estaba accesando a tu reunión, a tu junta, a tu sistema, etc., es una persona que... Es una persona que es la que debe de estar. O sea, si tú invitaste a una reunión a Rafael, pues tienes que asegurarte que Rafael es Rafael, ¿no? Y entonces, cuando viene todo el tema de utilizar los equipos biométricos de los celulares, de las tablets, de las computadoras, para asegurar la identidad de la persona que debe de decir. Igual con las acciones bancarias. O sea, no era... No podías presentarte a un banco. Entonces, tenías que hacerlo todo vía internet. Y tenías que asegurarte, porque el... O sea, partamos que el ciberdelincuente siempre trata de ir un paso adelante que la industria de seguridad informática. Entonces, es una carrera muy compleja, muy a matacaballo, como decimos aquí, y que tienes que tener una gran cantidad de recursos, tanto humanos como financieros, como técnicos, ¿no? Oye, Rafael, ¿cambió también el paradigma del manejo de la identidad de los empleados, o ahora sí que del personal de las empresas? Porque veníamos, previo a la pandemia, veníamos manejando estos directorios centralizados, directorios de información ligera, donde con un... Ahora sí que desde un punto centralizado, pues, te daban... O te configuraban tu contraseña, inclusive tu password, y con ese podrías entrar a cualquier equipo de la empresa si así te dieran el permiso, ¿no? Pero con esto se modificó este tipo de arquitecturas o de esquemas, porque creo que también fueron atacadas, ¿no? Los directorios centrales de información. ¿Cuál es el nuevo esquema? O hacia dónde se está moviendo la industria, pues, para responder este tipo de, pues, de ataques y de amenazas. Mira, las amenazas siempre han existido y siempre existen. ¿Qué es lo que está sucediendo? En efecto, cuando tú estabas dentro de tu empresa, con un simple user y un simple password, entrabas a los sistemas a los que la empresa te daba acceso. Al estar fuera de la empresa, hay un concepto que se llama VPN, que son redes virtuales seguras. O sea, que lo que transmiten, lo que sale de tu computadora hasta el punto del sistema y de regreso, va encriptado, ¿no? Y ya dependiendo el proveedor, los servicios, tú sabes qué nivel de inscripción tienen los datos. El problema ahora fue que el 100% de los empleados se tienen que conectar utilizando estas herramientas, VPN. Y no tanto hubo ataques por la VPN, pero sí hubieron ciertos temas, como por ejemplo, en la mayoría de los hogares no tienen el papá una computadora y los hijos otra computadora. Normalmente, el mismo dispositivo es el que tú estás utilizando y luego lo hizo tu bebé o tu niño, tu esposa, etcétera, etcétera. Entonces, lo que venimos haciendo, o lo que la industria está haciendo, es un segundo factor de autenticación en las VPNs. ¿Y qué es esto? Es, yo llego, me conecto en mi user y mi password y vía, ya sea mi aplicación móvil, por SMS, por email, me va a llegar un número que yo tengo que meter a la herramienta para que me permita entrar al sistema. Lo que le llaman en el mundo los tokens, soft token o hard token. El hard token es el dispositivo que te da el banco, como llaverito. Bueno, que ahora ya está incluido dentro de la aplicación bancaria y ya lo puedes usar también así. Y el que está incluido en la aplicación es un soft token. Ese es el factor de autenticación más básico. ¿Sí? O más sencillo que existe. De ahí te puedes ir a los factores de autenticación de huella digital, de selfie, reconocimiento de voz, reconocimiento de cara, prueba de vida, etcétera, ¿no? ¿Cómo es prueba de vida? Prueba de vida es así. Si tú quieres hacer un reconocimiento facial, lo vas a hacer con una selfie. ¿Sí? Pero corres un riesgo. Y el riesgo es de que si te tomas una foto con una cámara profesional y la herramienta no tiene un antipuffing, que sea el que verifique que es una fotografía en ese momento, es fácil poderlo, bueno, no es fácil, pero se puede dar. La prueba de vida es reconocimiento facial con reconocimiento de voz en un video. Entonces, lo que hace la herramienta es que te pide que sonrías, que digas tres palabras, que muevas la cara de un lado a otro, para asegurar que tú eres la persona que estás vivo, que no es una selfie y que tu voz y tu cara tienen el reconocimiento. Porque al final del camino, si tú te tomaste tu, puedo suponer, el INE, cuando tenías 18 años y quieres ahora tener 40 o 50 años, el reconocimiento facial no cambia. Digo, te salen canas y arrugas y todo lo que quieras. Bueno, a mí no, pero... A mí sí. Pero el reconocimiento facial no cambia, ¿no? Entonces, esos son los diferentes factores. A lo que voy es que, por ejemplo, hay herramientas de deepfake que ahora se han vuelto muy populares, en el que animan a una foto fija, digamos, a un JPG, y empiezan a moverlo y mueven la cara. Evidentemente hay cierto, ¿cómo decirlo? Cierta deformidad, pero ya hay herramientas que hacen justamente esta prueba de vida, que aquí nos comentan, es justamente como lo que hace el SAT para renovar tu firma electrónica, ¿no? No solamente poder decir, imprimo una foto en una muy buena resolución, sino que ver la... Pues sí, que esto coincida y que no tenga estas deformaciones, ¿no? Exactamente. Y mira, y te voy a decir que es lo principal. Lo principal es que lo puedes hacer desde el dispositivo que tienes en casa. Te pongo un ejemplo. El uso de la huella digital. La huella digital para ciertas actividades, por ejemplo, para actividades de la construcción, la gente que trabaja con ácidos, la gente que tiene pues un trabajo rubro en las manos, la huella digital se empieza a distorsionar, incluso puede llegarse a borrar. Mucha gente del INE, y discúlpame que te lo puntualice en este momento, ha tenido esos problemas porque muchas mujeres que tienen que tener contacto con, pues, líquidos de limpieza, sobre todo las mujeres, no tienen ese reconocimiento. Exactamente. Por ende, no pueden llegar a usar ese biométrico, digamos, son retos a los que se enfrentan. Exacto. Y el INE utiliza escáneres de huella digital de muy alta tecnología, igual que pasaportes, igual a los que llegan, cuando llegas a migración de los Estados Unidos, son equipos muy sofisticados y de muy alta tecnología. Entonces, siempre es recomendable tener un segundo camino, el segundo factor de certificación, y las cámaras actuales, tanto de las computadoras, como de los celulares, como de los tablets, son cámaras de muy buena calidad, que puedes tener esa prueba de vida, o esa, digamos, esa prueba, o ese segundo factor pasivo, que es únicamente la selfie, de buena calidad, donde realmente puedas autenticar el que la persona que dice ser, debe ser. Obviamente, para que tú lo puedas autenticar, necesitaste hacer antes un proceso de enrolamiento, donde tomaste sus biométricos, tomaste su video, etcétera, etcétera, para que puedas hacer un cruce, o un match con la base de datos, porque si no, no tienen ningún, o sea, si no tengo contra qué verificar, no es posible que diga si es o no es, ¿no? Claro. Y yo creo que, bueno, aquí también veo que ustedes recibieron una ronda de inversión de 12 millones de dólares, que fue manejada por Redwood Ventures, y me parece como un momento bien interesante para poder hablar de eso, porque, pues como tú sabes, Joe Biden es uno de los primeros, bueno, más bien, es un presidente que está como reforzando todas las estrategias de ciberseguridad, y que eso ayudó a la evaluación de las empresas de ciberseguridad. ¿Tú crees que esto de alguna manera va a permear en los países donde ustedes operan? ¿Qué está haciendo que la gente confíe un poco más en estas herramientas, que las demande? ¿Cómo has visto, digamos, ese proceso, pues a partir de situaciones que han tenido impacto, pues no solamente en el sector energético, como ya vimos, y nos decía también Irán, en el sector cárnico, alimenticio, en aquí en México, pues en gobiernos, en muchas partes. Mira, lo que son hechos que la ciberseguridad es un tema que a todo el mundo interesa. A unos con mayor precisión o con mayor ímpetu que otros, pero al final del camino a todo el mundo interesa. ¿Por qué? Porque actualmente los datos digitales es donde está la vida de los ciudadanos, de la gente, de las empresas. Definitivamente yo creo que la vertiente que está tomando hoy el gobierno de los Estados Unidos ayuda a las empresas como BU. Yo creo que Latinoamérica, aún teniendo un gap contra los países desarrollados, vamos por buen camino, llevamos un paso seguro, y el nacimiento de empresas como BU ratifican eso, ¿no? y lo mismo lo ratifica la ronda de inversiones que tuvimos, cuando empresas como Redwood, empresas como Globan, Telefónica, el Banco Interamericano, tienen la confianza de invertir en una empresa como BU, quiere decir que eso nos da la fortaleza para continuar y que seguramente nuestros clientes, empresas y gente de todo, de todos los estratos y de todas las capacidades van a confiar en BU. y eso lo estamos viendo porque en México empezamos una operación digamos uno a uno en enero y hoy ya empezamos a tener y a recabar frutos de esa relación sin tener un boom en prensa, sin tener un apoyo de otro tipo de llegada al mercado, ¿no? Claro. Oye, Rafael, hace unos momentos en este en este mismo podcast estábamos platicando acerca de la filtración de los datos del INE y esto nos hizo pensar o nos trajo a colación el pues el problema de haber tenido o ver esta discusión de tener estos biométricos de la población, ¿no? Centralizarlos en una base y después que esta base pudiera verse comprometida de alguna manera. Para para las empresas mexicanas que están intentando pues llegar a o incrementar su seguridad recopilando tal vez este segundo factor de autenticación con algún biométrico, por ejemplo, ¿cuál sería su recomendación para pues asegurar esta base de datos o datos sensibles que tienen y pues ahora sí que ir caminando en ese sentido hacia la seguridad como lo comentas, ¿no? Aunque hay un gap pues por lo menos irse acercando a estos resultados o de alguna manera asegurarse, ¿cuál sería tu recomendación? Mira, ahí hay un tema. Tienes los ataques cibernéticos masivos o de fuerza que le llaman, de fuerza bruta, que son ataques directos a los servidores de las instituciones. Ese tipo de ataque es un ataque que por lo regular tiene mucho costo y requiere sanchos de banda altos. ¿Qué es lo más sencillo para los ciberdelincuentes? Entrar por las identidades de las personas. ¿Sí? O sea, hay un cabildeo digamos entre la gente, entre... Mira, es algo muy simple. No recuerdo la fecha pero creo que Google fue el que hizo un estudio de los passwords que utiliza la gente en sus redes sociales y en portales. Cada año lo sacan, ¿no? Y sale que mamá 1, 2, 3, 4 y 5 es uno de los pagos más usados. O sea, no se requiere ser un hacker que entre a los sistemas de la NASA para romper una identidad con un password de mamá 1, 2, 3 y 4. Entonces... Bueno, hay herramientas digamos ahí que te ayudan digamos con los intentos y todo pero bueno también el tema de los exploits de las vulnerabilidades de cada programa como lo vimos ahí también en Casella pues también pues no ayudan, ¿no? Exacto, pero lo que sucede es que el ciberdelincuente es más fácil entrar rompiendo la identidad de alguien que tiene acceso a la información de cualquier empresa, de cualquier dependencia de gobierno y por ahí robar los datos que un ataque de fuerza bruta o otro tipo por eso si te fijas durante la pandemia y el primer semestre del 21 ha proliferado los malwares ha proliferado los phishings ¿por qué? porque tenemos una un problema grave y el problema grave que tenemos en Latinoamérica no es un problema tecnológico es un problema de educación y confianza también a partir de esto también ¿no? ¿con quién compartimos? ¿con quién compartimos? pero además déjame decirte por ejemplo vamos a poner el ejemplo de redes sociales al menos las redes sociales importantes tienen la facultad donde tú configures un segundo factor de una seguridad de quién puede ver mis datos quién no los puede ver etcétera etcétera si nosotros le pidiéramos los datos a facebook de cuántos perfiles tiene con segundo factor te puedo asegurar que el número en Latinoamérica no es muy alto es que todas las medidas de seguridad son digamos que a la gente les molestan les estorban es como me voy a tardar más tiempo o que no entre directamente yo a gmail cómo voy a estar cerrando mi mail Rafael cada vez que entre cuánto tiempo voy a perder ese es el pensamiento normalmente que tenemos ¿no? ese es el pensamiento que tenemos y ahí es donde BU cuida la experiencia de usuario ¿por qué? porque si yo tengo que tener un segundo factor de autenticación y abrir una aplicación y firmarme y entonces me saco el video y lo mando y me regresa y ya me dio flojera sí, claro pero si tú lo que haces es que esa prueba lo haces en WhatsApp mira mi madre tiene 78 años 77 años y todos los días nos manda sus mensajes de lo que dijo el papa y demás por WhatsApp o sea todo el mundo utiliza WhatsApp y el nivel de encriptamiento de WhatsApp es bastante bueno entonces ¿qué sucede? pon que la gente puede utilizar una herramienta que usa siempre o el chat de Facebook o un chat lo que tú quieras para poder tener una autenticación entonces ¿entonces mandan el video vía WhatsApp? sí ok ajá manda vía WhatsApp tú le puedes tomar la fotografía tu identificación nosotros la capturamos hacemos todas las validaciones de seguridad hacemos el reconocimiento facial por ejemplo en Argentina ya está todo lo que es el sistema para que vaya y verifique con las entidades oficiales el enrolamiento en Dominicana para el control de la vacuna del carnet de vacunación de COVID me parece que fue en Uruguay y en Ecuador donde el subsidio por COVID lo controla una aplicación que te dice de alta en WhatsApp órale oye y además qué bueno que tocas ese tema porque ahorita que a mí ya me pusieron la primera dosis me doy cuenta que ese certificado bueno que ahí en las noticias por ejemplo decían que costaba 600 pesos alterar que es un es un PDF que tú bajas de la página de coronavirus en la Ciudad de México pero es muy fácil alterarlo o sea porque alguien lo escribe a mano es decir y hay muchos evidentemente la escalada de este tema a nivel al menos en Europa junto con los pasaportes COVID y para poder viajar bueno pues ya tienen una restricción mucho más de intereses económicos de todo esto pero tú cómo cómo has visto ese manejo digamos como esos certificados a nivel de de control de riesgos así como como lo que hacen en VEU pues crees que podrían o se podría poner alguna herramienta más compleja para que esto no se pueda alterar desde luego desde luego tú puedes poner una herramienta más compleja y con mayor robustez y que cargues el el certificado en tu celular ¿no? como una billetera mira el certificado que está emitiendo hoy el gobierno mexicano es un PDF que puedes modificar es un papel con unas con herramientas que te cuestan 30 50 dólares al año o sea no necesitas tener una super herramienta al grado de que cuando tú vas a viajar yo acabo de ir la semana pasada de viaje y a mí ya me pusieron las dos dosis por mi edad y cuando llegué al aeropuerto Aeroméxico no me no me hizo válido el certificado ¿no te hizo válido el certificado que te han porque ellos piden un cuestionario aparte vía una aplicación web de Aeroméxico no del gobierno la aplicación es del gobierno y tú no te puedes subir al avión si no generaste ese código QR en base a una serie de preguntas que te hacen ¿no? ¿que es una manera de hacer check-in de voy a salir del país? no es para a mí fue en viaje nacional yo iba a Tijuana ok yo no sé si Estados Unidos esté aceptando el certificado emitido por el gobierno mexicano hasta donde sea tienes que llegar todavía con tu pruebita de COVID ¿no? claro entonces ahí yo creo que sí hay un gap del gobierno mexicano lo cual también se puede entender por el tema de tiempo ¿qué es lo que sucede en México? en México no hay una base de datos poblacional completa ¿relativa digamos a salud o como la del INE por ejemplo? el INE y pasaportes algo tiene el INE pero no tiene no existe una base de datos nacional un documento de identidad como lo existe en Argentina o en otros países de Latinoamérica entonces es muy difícil poder crear un pasaporte o una cartilla de vacunación digital cuando no tienes a toda la población tuviste que haber hecho todo un proceso de arreglamiento y a mi punto personal de vista ahorita que preguntabas León esas bases de datos que quiere crear el gobierno con telefonía móvil puede ser la base de esa base de datos nacional ¿sí? se buscaba por eso integrar biométricos a esa base bueno que a fin de cuentas no pasó ahorita esa reglamentación pero si esa era entonces como una de las pues una de las de los objetivos ¿no? tratar de centralizar entonces un solo dato para poder para poder este de ahí basarnos ¿no? yo creo que sí aunque el gobierno decía que era un tema de seguridad nacional lo cual también es muy entendible yo creo que uno de los digamos beneficios colaterales que tendría sería la base para la creación de este de la base de datos nacional se han habido muchos intentos de hacer eso el último intento anterior fue el proyecto plataforma que manejaba la Secretaría de Seguridad Pública en aquel tiempo en el tiempo de Vicente Fox que tampoco pudo llegar a su a su éxito que esperaban por miles razones ¿no? Claro sí y más yo creo que justamente hoy que hablamos también como de todo este sistema de Pegasus de seguridad creo que me gustaría mucho que le dijeras a la gente ustedes que hacen análisis de riesgo seguridad pues que a veces una empresa o una persona se acerca diciendo oye Rafael quiero que me vendas este bases de datos quiero que me vendas biométricos o de qué manera puedo tener más control sobre mis empleados sobre mi competencia cuando se acerca ese tipo de gente que no tiene mucha idea de lo que es realmente una estrategia de seguridad una cuestión preventiva ¿cómo los orientas hacia dónde puedes hacerles conciencia de lo que es un análisis de riesgos de lo que es más bien al interior ¿no? o sea el decir bueno que no te roben primero lo tuyo antes de ver lo demás mira lo primero que se hace es escuchar a esas personas tener una dos o el número de reuniones que sea necesaria escuchándolos con consultores de seguridad arquitectos que al final va a definir una solución ¿sí? y una solución de seguridad puede tener muchos productos de muchas empresas o sea hoy por hoy no existe una organización en el mundo que te pueda decir yo te resuelvo todos tus problemas de seguridad ¿no? desde la perimetral no existe entonces se le pone un mapa al cliente donde le dice mira BU te puede ayudar y te puede dar la solución para la identidad de tus empleados de tus clientes de tus proveedores la prevención del fraude si eres una institución que puedes llegar a tener un fraude de tipo financiero y demás y pero a ver si lo que tú necesitas es crear una BMZ o una seguridad perimetral ah pues mira está este proveedor este proveedor y este otro proveedor y entonces nosotros BU tiene una red de partners en todo el mundo que son empresas que se dedican a entregar soluciones completas a nuestros clientes ¿por qué? porque ellos pueden tener esa integración de servicios y fabricantes y productos y entonces ese es el valor agregado que tiene nuestra red de partners que tienen gente especializada que tienen un fabricante como BU atrás por ejemplo hay un área de consultoría muy grande de BU que esa área de consultoría está dedicada a apoyar a los partners a darles herramientas a capacitarlos a darles las nuevas de la seguridad todos los días salen vulnerabilidades en el mundo entonces todo ese tipo de cosas esta área de la empresa se dedica a hacer y apoyar como una consultoría digamos ¿no? una consultoría para nuestros partners ¿no? pero por ejemplo ¿no te ha tocado como el cliente que dice oye sé que me están espiando oye estoy a dos de irme con la policía cibernética voy levanto una denuncia o sea ¿cómo puedes orientar por ejemplo a la gente hacia que ya tiene alguna prueba alguna sospecha directa a decirle oye te vendo esta opción de seguridad o esto debe de ser manejado por alguna fiscalía o por alguna autoridad ¿cómo puedes hacer esa distinción? mira ahí se requiere de hacer un diagnóstico entonces BU tiene un área que tiene análisis de riesgos o gestión de riesgos donde vemos qué es lo que le está pasando al cliente y hacemos un análisis y un diagnóstico es muy difícil llegar y decir no señor cliente lo que tienes que hacer es A, B y C en la primera reunión porque todavía divinos no somos la inteligencia artificial todavía no llega a eso entonces tienes que hacer un diagnóstico por profesionales si te puedo poner un ejemplo cuando yo llego con un cliente yo siempre voy acompañado de consultores y arquitectos si porque porque ellos son los que realmente saben como yo les digo los bits base y boots de las herramientas para poder bajar la solución del cliente yo le puedo practicar a mi cliente mi solución a 10 mil pies de altura pero al momento de bajarlo saber qué infraestructura si lo vas a poner en la nube no lo vas a poner en la nube lo vas a tener on-premise etcétera etcétera ahí ya se requiere gente muy especializada hay gente que conozca no solamente los productos gente que conozca la industria especialistas de fraude es muy importante que las herramientas que estás metiendo las soluciones que estás metiendo cumplan con los estándares nacionales e internacionales ¿por qué? porque cada vez las organizaciones están más controladas y tienen que tener un compliance muy completo y va a crecer en Estados Unidos y en Europa ya tenemos GDPR y uff o sea eso va para la rosa va a crecer va a ser cada vez más controlado la semana pasada hablábamos con un ejecutivo de Comisión Nacional Bancaria de Valores y dándanoslo por favor tenemos muchas ganas de platicar con ellos claro yo te paso los datos y era lo que nos decía o sea cada vez tienen que poner más regulaciones pero sin causarle un daño al negocio de las instituciones financieras este tema y perdón les prometo que no me quiero extender mucho pero hay este gran debate en el tema en el término neobancos ¿no? o sea en esta pues sí entre los fintech con bancos y versus qué operaciones y qué y qué actividades y hasta dónde si se puede decir que algo es dinero que es un préstamo es un debate y es una cosa que va mucho más allá de la ley fintech es muy muy interesante mucho más allá de la ley está avanzando mucho más allá y lo que está haciendo lo que yo entendí que está haciendo hoy el gobierno mexicano es importar las mejores prácticas mundiales lo cual es bien válido ¿no? porque también no vamos a podemos inventar el hilo negro cada vez que queramos hacer algo entonces están importando esas mejores prácticas de diferentes países en la prevención de fraude por ejemplo el fraude en México gran parte del fraude en México te das cuenta cuando ya tuviste el fraude ejemplo tu tarjeta de crédito tú te das cuenta que te metieron un gol a tu tarjeta de crédito cuando te llega el estado de cuenta o te llega el mensajito de un cargo de tantos miles de pesos es muy interesante cómo evolucionó esa parte Rafael porque recordemos que antes los bancos te mandaban una notificación cuando empezaron las notificaciones por cargos de cualquier tipo después fueron algunos bancos en montos arriba de 200 por ejemplo HSBC tiene arriba de 1000 1500 y justamente en esa oportunidad fue cuando se empezaron a meter los micropagos que hoy además simulan ser Uber simulan ser Amazon simulan ser Rappi cómo han ido cambiando este tipo de cosas por cargos de 12 15 pesos que a la gente hasta le da flojera decir porque voy a levantar el teléfono y tardarme 3 horas para hacer esa reclamación es muy interesante cómo lo han hecho porque si yo veo ahí que es un cargo de Uber lo asumo y además no voy a decir banco quiero que me bloquees de aquí a Uber porque pues posiblemente sí lo voy a necesitar en el pasado es muy interesante cómo ha evolucionado esa parte sí pero lo más chistoso de todo es que tú no tienes por qué cambiar tu hábito lo que viene ahora la herramienta de fraude de Uber es que con inteligencia artificial con machine learning se arma un patrón de tu de tus hábitos de compra exacto entonces por ejemplo mi banco sabe que yo los días entre el día 2 y el día 10 depósito hago las colegiaturas de mis hijas pago mi renta pago mis teléfonos etcétera y ya sabe el banco que eso sucede pero qué sucede si un día yo quiero hacer una transferencia mayor a la que yo normalmente hago y la estoy haciendo desde Mérida y con un dispositivo que no es el que yo uso el identificado por el banco eso es muy interesante la parte de geolocalización pero esto digamos perdóname que te interrumpa el antes esto era por ejemplo si tú compras siempre en Nueva York y de repente alguien que está haciendo algo en Maine pues bueno ahí hay una diferencia pero en estos cargos como Rappi y Uber que no tienen una sucursal ahí es donde están metiendo el golazo si pero que lo que sucede alguien y es si tú tomas Uber todos los miércoles jueves y viernes de las 6 de la tarde a las 7 que es cuando sales de tu oficina y el cargo es de 40 50 pesos y ese es tu patrón de uso si hay un cargo de Uber o de Didi o la que tú quieras a las 10 de la mañana por 35 pesos lo que debe hacer la herramienta es que debe de tener esa transacción y preguntarte a ti con un segundo factor oye me está llegando un cargo de este tipo por tal cantidad es correcto sí o no y entonces tú vía tu dispositivo aunque sea micro cargo digas exactamente tú le digas sí o no entonces ahí es cuando entra la inteligencia artificial y el machine learning de que van formando tu patrón de comportamiento en base a tu forma o sea los hombres somos animales de costumbres ¿sí? entonces normalmente tenemos una rutina muy marcada aparte de la geolocalización del device fingerprint que es la cuella digital del dispositivo ¿sí? pero ¿qué es lo que sucede hoy? hoy te das cuenta del cargo y la investigación es post-mortem entonces el banco debe ser juez y parte al menos de que metas una entidad como Conducev de decirte si es válido o no es válido y para el banco es muy difícil muchas veces identificar que tú fuiste la persona que hiciste o no hiciste la operación claro ¿sí? sobre todo cuando te meten goles de los portales de internet oye Walmart bueno sí Amazon y ahora con los super todo esto todos los y lo más interesante de todo la mayoría de los fraudes en marketplace es cuando el usuario tiene no más de 15 días un mes de haberse dado de alta ah qué interesante dato ¿por qué? porque no tiene un patrón dentro del marketplace cuando ya tienes un patrón dentro del marketplace ya es difícil que tengas un fraude en cambio lo que hacen los hackers o los ciberdelincuentes es ah Rafael se acaba de alta me entro como él y me compro una tele y esto se repite por ejemplo en las tiendas de las empresas de telecomunicaciones que pueden pagar usando tu recibo de teléfono es el patrón es ese a los usuarios nuevos son normalmente a los que le meten los goles o sea lo que tú dices como perdón voy a decir ahí la marca lo que es con cargo a mi recibo telmex digamos ah ok y telmex ya trae toda una estrategia para terminar con eso claro porque pues me pueden quitar el recibo del teléfono afuera de mi casa y listo qué interesante qué interesante el correo actualmente ya lo puede ver cualquiera te puedo decir que por ejemplo aquí no llega el recibo telmex pero si llega el de la luz y hay veces que en todo el fin de semana no estamos y el recibo de la luz termina del otro lado del conjunto se voló voló porque los perros lo agarraron porque llovió lo que tú quieras Rafael pues muchísimas gracias por este tiempo y por esta gran encantada la vida han sido a mi me encanta hablar de fraudes y de posibilidades no tanto para hacerlas pero bueno tenemos que ser como muy honestos en que las tendencias justamente de la comisión nacional bancaria y de valores van hacia esta por ejemplo esta nueva tarjeta de banamex que ya no tienen los tres números de atrás que digamos como ellos por ahí decían en otros programas anti hackeable no bueno simplemente un paso digamos para desmotivar es desmotivante digamos para que si te roban la tarjeta pues les haga falta esos números yo se los quito con un cúter eso la entidad ahora ya deciden no publicarlos y pues sí justamente volviendo al tema al tema fintech pues ellos necesitan tener un control de riesgos tan apegado porque pues es difícil poder definir a una persona que sea candidata para un crédito o a una empresa entonces es muy importante eso ahora toma en cuenta algo y es el sector financiero es el que más invierte y el que más robusto tiene la parte de su seguridad obviamente por la cantidad de millones de transacciones que tienen diario es el más atacado pero es el que tiene una estrategia muy clara al menos los grandes bancos los grandes bancos y los bancos de nicho lo que le llaman los bancos regionales tienen una estrategia clara tienen 4 o 5 no sé n número de herramientas antifraude todas se complementan entre ellas sí pero hay muchos marketplace hay muchos otros casos de uso fuera de la industria financiera que puede haber fraudes de este tipo o sea el antifraude no solo va a la industria financiera va al retail va a la parte de salud va a muchos muchos casos de uso nosotros hemos hecho no espero no mentir pero más o menos entre 200 y 300 casos de uso fuera del sistema financiero oye esto que dices de hospitales perdón les juro que yo si quiero terminar de esta pero no me digan la parte de hospitales es un tema enorme Rafael porque como me van a negar un pago de 200 500 mil 800 mil pesos para poder sacar a mi paciente del hospital y esto ahora con el tema COVID pues ha aumentado muchísimo pero imagínate como tú dices el aceptar un cargo por primera vez y asentar un antecedente lo abre entonces para que para que se puedan hacer estos cargos tremendos es algo que si yo no había considerado si no mira es eso el tema de las videoconsultas o sea la famosa telemedicina que se llamaba en los 90's cómo aseguras que el médico es el médico y que el paciente es el paciente al final de camino la relación médico-paciente no solamente es un tema médico es un tema médico legal entonces tienes que asegurar que ambos dos son las mismas personas que deben de ser entonces ahí entran herramientas como el video identity las pruebas de vida etc por la cédula eso es importante porque hay hay herramientas que dicen este es el doctor león ramos experto en medicina x no y pero si se mete de repente irán y dice que es él porque tuvo gripe pues es súper grave pero además en el sector médico rafael si haría falta el tener estas herramientas antifraude para poder evitar este este tipo de de gastos este y tenerlo mucho más presente ahora sí rafael porque si no nos van a cerrar yo te prometo que nos echamos un café cuando tú quieras y más el día que gustes encantado de la vida muchísimas gracias cómo pueden ponerse en contacto con ustedes contigo cómo los pueden encontrar pues para mi correo rafael.salinas arroba bellusecurity.com o en la página bellusecurity.com en cualquiera de los dos estamos ahí nos pueden encontrar y en las redes sociales en linkedin como rafael salinas claro que sí muchísimas gracias y te mandamos un gran abrazo y esta es tu casa cuando quieras regresar cuando quieras plantearnos este tal vez a final del año pues cómo cerramos el año que descubrimos tienes un un ojo muy particular para eso y me me fascina entonces es tu casa y muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes muchas gracias muchísimas gracias vamos a cortinilla y seguimos con la sección nueva gracias la base de datos happy tecnología sin bots no 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 no